Tiene la palabra la diputada Cristina Gómez. Gracias, señora presidenta. Aplaudo la presente iniciativa y voy a acompañar este proyecto para paliar el hambre. Este plan va a fortalecer y garantizar la seguridad alimentaria a todas las familias más vulnerables que puedan acceder a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las necesidades que hoy la situación del país y nuestra provincia estamos atravesando y que se agudiza cada día más, especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social. Hoy, señora presidenta, debemos bregar y nuestro objetivo debe ser asegurar el derecho a una alimentación adecuada, saludable y suficiente a todas y todos los catamarqueños. Porque según el INDEC, muestra que el 50% de las y los catamarqueños son pobres o se encuentran por debajo de la línea de indigencia. Consecuencia de una política de bajos ingresos y altos precios de los alimentos y que aún en el gobierno de Raúl Jalil no lo está resolviendo. Hay que reconocer la realidad y que hay muchos catamarqueños que no viven como merecerían vivir. Hasta hoy, comer es un privilegio de una parte de nuestra sociedad. Es por ello que creo, a partir de esta ley, debe ser una prioridad del Estado porque es un derecho inalienable de nuestra sociedad, en especial de nuestras niñas, niños y adolescentes. Esta catamarca me duele y creo que nos duele a todos y es la catamarca que estamos reconociendo con este proyecto Plan de Seguridad Alimentaria. Celebro que este sea un punto de encuentro y unión entre el oficialismo y oposición y que todos nuestros proyectos tengan como norte la pobreza cero. Señoras y señores colegas, no hay democracia posible si no aseguramos la dignidad de las personas y de los pueblos y hoy eso no está asegurado. Por ello, desde la política debemos revertir este modelo económico de desigualdad y las causas estructurales de estancamiento de Argentina y de las y los catamarqueños. Para finalizar, señora Presidenta, recuerden que la cara más cruel de la crisis es la cara de los que menos tienen. Voy a votar esta ley porque creo en una política social transparente, posible y seria. Por eso, señora Presidenta, con orgullo voy a dar mi voto positivo a este proyecto de ley. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.